Alfredo Moreno debutó este martes como titular de Obras Públicas. Ahora el personero deberá enfrentar dos millonarios problemas. El nuevo Pudahuel, el aeropuerto quiero decir, y la autopista central. ¿Qué pasa con ambas? Exigen enormes sumas de dinero al Ministerio de Obras Públicas como compensación por supuestos incumplimientos. Revisamos la nota de Francisca Sepúlveda. Con la bandera de Chile bien puesta en la solapa, Alfredo Moreno estaba listo para ingresar por primera vez al Ministerio de Obras Públicas como su máxima autoridad. El entusiasta recibió saludos y aplausos y la entrega de la cartera y de su oficina. Sobre la mesa de inmediato dos problemas. El primero, nuevo Pudahuel, la concesionaria a cargo de la ampliación del aeropuerto, pide al MOP la devolución de 183 millones de dólares. Aseguran que los retrasos de 425 días en las obras son de responsabilidad del Ministerio por la demora en la aprobación de algunos proyectos. La concesionaria está reclamando de mayores costos que tuvo porque evidentemente mientras no lo autorizaban los proyectos no podía construir y tenía recursos paralizados. Nos parece que los elementos que tenemos al frente no corresponden a la indemnización y particularmente del tamaño que está pidiendo, digamos, la concesionaria. El segundo problema, la autopista central exige el pago de 3.310 millones de pesos por incumplimiento en el contrato de concesión. El MOP le habría impedido a la autopista subir las tarifas de sus TAC durante dos años consecutivos, a pesar de que el contrato sí les permitiría hacerlo. Nosotros consideramos que no corresponde y por lo tanto vamos a utilizar todos los elementos que tiene a disposición el MOP para poder, digamos, intentar que esa compensación no se dé. La concesionaria está ejerciendo sus derechos a reclamar y un tercero imparcial de la más alta calificación va a resolver quién tiene la razón. Pero, ¿por qué dos empresas aseguran tener el derecho a estos millonarios pagos? La razón podría ser más sencilla de lo que parece. Pocos profesionales a cargo de demasiados contratos. Esto es lo que está poniendo en riesgo la industria de las concesiones si es que no se resuelve debidamente. Falta de personal, digamos. Falta de personal, falta de recursos para hacer las cosas, falta de personal bien calificado, por lo tanto, mejoras remuneraciones, etc. Yo creo que acá hay un problema institucional muy grave. Lo barato cuesta caro al fisco, señala Cruz, quien asegura se debe reforzar de manera urgente el equipo de concesiones del ministerio, que a su juicio sencillamente no da abasto. Es una industria que hoy día tiene 20 mil millones de dólares de activos, que tiene una cartera por delante de 14 mil millones de dólares. Administrarla con el mismo personal que había hace 20 años atrás me parece francamente un despropósito. La Comisión de Obras Públicas de la Cámara citará al ministro para que explique cómo intentarán detener estos pagos. Nosotros queremos aclarar absolutamente todo. Moreno no alcanzó a completar 24 horas en su nuevo cargo y ya tiene sobre su escritorio dos grandes y millonarios problemas por resolver.